Natan Silva llegó a Pumas como un fichaje importante, más allá de que en los medios no se le dio el valor esperado. Sin embargo, sus actuaciones lo catapultaron como uno de los mejores defensas centrales de la liga, junto a Lisandro Magallan, representan una evolución en la saga de los felinos. En charla exclusiva con análisis Puma, el brasileño reconoció la dificultad que tendrá el compromiso del domingo, todo esto en búsqueda de un lugar en la siguiente fase. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que podamos ganar los tres puntos, que es lo más importante en este momento. Bueno, tenemos que hacer un gran esfuerzo porque vamos rogar contra un gran equipo. Todos tenemos que estar focados en hacer un gran esfuerzo, un gran partido para ganar los tres puntos, para nosotros quedar dentro de la liga porque es lo más importante. Natan Silva reconoció que no les fue bien en los partidos que disputaron durante el mes de marzo, pero destacó lo mucho que aprendieron de sus errores, lo cual se pudo ver reflejado en sus compromisos ante Cruz Azul y Mazatlán. Creo que nosotros queríamos ganar todos los partidos, pero no pasó eso. Entonces trabajamos, nuestra evolución formación dentro de la cancha fue muy buena en estos dos últimos partidos. Entonces el profe siempre habla con nosotros que tenemos que tener en la cabeza todo lo que pasa en entrenamiento. Entonces en el día a día también es importante. Entonces trabajamos mucho así en día a día, que fue muy importante para nosotros regresar a las victorias. Si bien ya escuchamos cómo es la relación entre la pareja de centrales con las palabras de Magallán, ahora es Natan Silva quien llenó de elogios al central argentino. Manifestó que es un gran futbolista, pero una mejor persona. Sí, cuando llegamos aquí en México, nosotros quedamos un tiempo en el hotel. Entonces desayunábamos juntos, comida juntos, y la cena también. Nosotros salimos para el centro comercial para comer también. Entonces esto nos aproximó. Creo que todavía más porque después en la concentración también nosotros estábamos juntos. Entonces tenemos una relación muy buena. donde nosotros hablamos mucho para nosotros para nosotros hacer grandes partidos así. Es una persona con un corazón gigante. Siempre quiere ayudar a nosotros, ayudar al compañero. Entonces dicha es muy buena onda. El central brasileño no oculto la felicidad que tiene de estar en Pumas, además de que aseguró que su deseo es hacer historia con los felinos y poder escribir su nombre con letras de oro, tanto en la afición como en los libros de historia del club universidad. Muy contento. Es un clube que abrió las puertas para mí. Entonces estoy mostrando mi trabajo. Estoy muy feliz con la afición. Siempre en los partidos. Tienes mucho cariño con yo. Entonces estoy muy contento. Es un club gigante donde tienes una estructura muy buena así para trabajar. Te da todo conforto así para hacer su trabajo dentro de la cancha. Entonces estoy muy contento. Espero quedar aquí por muchos años. Sí, por supuesto. Tengo este sueño de mantener aquí, ganar troféros. Salir campeón, que creo que es lo más importante. Para hacer una carrera buena así, tienes que ganar títulos. Y para quedar, fijar tu nombre en la historia de equipo, se pasa por eso, en ganar. Entonces estoy aquí para ganar. No siempre vamos a ganar, pero yo junto con mi equipo vamos a hacer de todo para siempre ganar. Al hablar de la afición, Nathan admitió que, antes de llegar, buscó todo lo relacionado al equipo, incluida su hinchada. Por lo mismo, no se sorprendió cuando llegó y vio todo lo que representaba el pueblo aureazul. También mi hermano preguntó a algunos amigos de ellos que jugó aquí en México también, como era la afición, la directiva, el centro de entrenamiento. Entonces, yo cuando llegué, quedé muy contento así, por el cariño que la afición estuvo conmigo. Con la sinceridad que solo puede expresar un gran ser humano, el central admitió que no ha sido sencillo tener lejos a su familia. Sin embargo, aunque con la voz quebrada, se mostró consciente de que hay que hacer sacrificios para poder cumplir sus sueños, como ayudar a todos sus seres queridos desde acá. Me extraño mucho, mis papás, mis hermanos, mis amigos. Me extraño mucho, mis amigos. Me extraño mucho, pero tengo a mi esposa que está conmigo todos los días. Me ayuda mucho. Entonces, perdóname. Y la próxima semana, mis papás estarán aquí conmigo. Estoy muy contento. Es la primera vez que vengo a México y es la primera vez que tienes una oportunidad de salir de Brasil. Eso pasa por mis sueños. Siempre tuve ese sueño en mi corazón. De dar la oportunidad para mis papás, para mis hermanos. Una oportunidad de conocer otro país, otra cultura. Entonces, estoy muy contento. Quiero disfrutar mucho con ellos. Antes de hablar de un tema de Europa o de la selección, al ser cuestionado acerca de su sueño, el brasileño no lo dudó. Su máximo deseo es poder conseguir trofeos con Pumas. Su sueño mucho en ayudar a Pumas y ganar troféles. Entonces, tengo eso en mi corazón. Quiero hacer de todo para Pumas regresar a ganar. Porque tienes mucho tiempo y no puedes. Un equipo tan grande así no puede quedar tanto tiempo sin ganar. Entonces, junto con mis compañeros, junto con la afición, con la directiva, con la comisión técnica, tenemos que hacer de todo. Tenemos que dejar todo en la cancha. Porque se pasa por ese partido de León, se pasa por el partido de América y Querétaro. Entonces, para nosotros está en Liguia. Aunque no se quiso adelantar a los hechos, Silva reconoció que los partidos clásicos se juegan de manera distinta. Con el enfoque claro, retomó que solo piensan en León, para luego centrar su mente en lo que será el choque ante la América. Sí, clásico es diferente. Se cambia todo. Tanto para arriba, como para abajo. Y nosotros tenemos que pensar ahora en León. Tenemos un partido muy, muy complicado porque es muy buen equipo y va a pelear por todos los balones. Como nosotros también. Entonces, nosotros estamos muy preparados para hacer un gran partido y después pensar en América. Por último, Natán le dejó un mensaje a la afición previo al duelo del domingo. Además de las otras dos finales que les quedan dentro de la fase regular. Creo que hace toda la diferencia. La afición está con nosotros, está nos apoyando, nos incentivando. Para nosotros, en estos tres partidos, hacer lo mejor de nosotros. Espero que podamos ganar los tres puntos ante León y después pensar en América y Querétaro. Entonces, espero que la afición esté con nosotros, nos apoyando y que podamos hacer tres grandes partidos. Con imágenes de Axel Carrasco, entrevista de Brian Sales, Análisis Puma.